Música Jugando con amiguito Hoy con Kyle en la hermana Penny Hola, soy Diesel Creo que me he muteado en el server Uy, que ruido Es que ahora muere Eso Tienes que decir eso Que quien sabe muere Uy, tres contra ocho Hacemos Cuando se abran feldas, somos agachados Al final de la blitz Bueno, espero que todo Se oiga correcto Hola, que no lo he dicho Hola, soy Diesel Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estoy jugando con amiguitos Hoy en la Hile Ya sé que repito, pero bueno Es que me gusta mucho Esta Hile Y... nada Jugaré un par de partidas Cúbreme, cúbreme, vale? Ok, ok Venga Depende también de los que haya Venga, salimos juntos Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Agachados, ¿eh? Sí, sí, vamos agachados Venga, corre, corre, corre Vamos a co-Hitler Vamos a co-Hitler Venga, ahora puedo correr la carne cristalera Mirándola, vamos Yo suelo echar aquí una granadica Ahora, dispara a la demo Ahí, ahí, dale, dale, dale Rata, 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 ta, 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 ta Mirando la carne cristalera Uy, pate Uy, pate Venga, me dio la escritura Y yo te puse Perdona Corre, la cubre esta puta pared, coño Vamos a jugar al segundo dice Venga, vamos a matar a Simón Bueno, vamos allá Bueno, eh, corto, que me voy a matar Sin tener que pillar en medio O sin tener que matarle Ahí, y tal Están jugando un Simón Hay uno que es Kiddler Eh Eh... Que... Que estaba haciendo Ah, sí Eh... Que me da el like A ver si nos... A ver si nos... Igualamos más Tres policías para Tres policías para Nueve... Terrosos mucho Vamos a Bartos Vamos a Bartos Vamos a Bartos Venga Todos los... Valkos Como veis Que está viendo el blanco Y... Bueno Moltereta ¿Qué? Que la tengo Y cuando voy a escaturar Se me... Se me... El sonido Espero que no sea... El del frag Creo que no Bueno, no es que se ha dicho Que ya he dicho cuál usar Venga Que se enfunda el ma muere Que el salga de celdas muere Estamos en otra partida Estamos mucho más igualados Y... Bueno Lo siento las demos Eh... 5-9 Incluso creo que hay... Cuando se abran las celdas Todos andando De espaldas Sin camión y desvíos Entre puertas dobles Eh... Estaba abajo Joder que poco duro Soy siempre la primera vez He dicho andando eh Eh... Y de espaldas Sin camión y desvíos A ver quién es el que está hablando ¿A dónde? Eh... Entre puertas dobles Todos mirando a pared de piscina Separados y estatuas Bueno... En 3... 2... Muy típico eso de Quien salga de celdas muere Lo primero que se dice Para que la gente... Que no conozca Cuando se abran las celdas Todos agachados Sin camión y desvíos Encima de puertas dobles Vamos a hacer un propio tristito Yo siempre hago... La misma ronda Los pasantes me han matado Pero... Si no me matan por el camino El de la Mac está muerto Es una buena ronda eh Que es... Por aquí... Hay que tener cuidado Jaet... Espálame hombre Vale... Bien hombre, bien hombre Jaet... Jaet... No... No... Si... Repítela... Repítela... Agachado sin camión y desvíos Encima de puertas dobles ¿Cómo? Agachado sin camión y desvíos Encima de puertas dobles Sas... Sin pasarse a nadie Tira la Mac En la celda de la Mac O ahí... Ahí mismo no... Ahí mismo abajo La ponemos a coger O pasarla O apuntarles Venga... Creo que están todos Ahora lo pregunto Hay que quitarlo de ahí Y pueden llegar a por allá Todos mirando a pared de cristalera Separados Y estatuas Toma virus Tres... En dos... En uno... Quien no esté mirando muere Ah no... Están todos ¡Aquíndete! ¡Mato! ¡Jáete! ¡Eso no es espátula! ¡Ey! ¡Eso es espátula! ¡Deja de moverte! Se ha movido Agachados... En piña... No es que se ha movido antes también Hyde Dije estatua y se movió Agachados en piña Cuidado que hay uno con táser Agachados en piña A fútbol Por derecho de furgo Y cuando llegueis a los extremos de la portería Sin tocar balón Quien se separa de la piña Si se separa de la piña muere Por eso... Si se separa de la piña muere A ver si... Bueno esta partida estoy durando bastante Porque... No sabemos abrir la puerta ¿eh? No sabemos... No sabemos... No sabemos... Si va a caer por derecha de furgo Por derecha de furgo Si... Luego pondré música de fondo ¿Qué haces? Me he viciado... Últimamente Bueno espero que se... No puede estar acá No puede estar acá No puede estar acá Bueno parece que esta vez va a haber última voluntad porque... Ya están bastante controlados Los presos Entonces... A ver que... Sobreviva Pues... Uy 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 No ha sido rápido el otro, si no, se la cuela bien. Pues está en la esquina. ¡Tigro! Bastante desviado, así no van a meter el gol, eh. A partir del 330 de ya, vale tirar de cerca. Ahora es el R. Tema voluntad. Y va eligiendo por el preso. En todo esto, le damos bastante a Carrie, uno de nuestros miembros. Yasmín, etc. Y que el tío se lo curra muy bien a Carrie. Por eso es padre de Carrie y todo eso, porque es el creador. Tira el arma. El gmm, el gmm. El gmm, pala. Bueno... Tira el arma. Bueno, ya que queda uno, vamos a ver Bueno, el terrorista, bueno, me voy a pasar a ver si me dejan Bueno, si no, me espero un rato y ya luego grabo cuando me enterro Yo estoy de terror Lo podéis ver Ah, The Beastmaster A ver, que te metas con el mechero, Beastmaster Bueno, me he estado oyendo Creo que están a weapon Sí, sí, lo han dicho, eh ¿Qué me han dicho a él? ¿Quién? Las demos Y yo después he dicho que no se enfundan, me ha muerto Cuando se abran las celdas Todos andando sin cambio ni desvíos por encima de celdas VIP Encima de celda de aislamiento Venga ¿Cómo? Andando sin cambio ni desvíos por encima de celdas VIP Encima de celda de aislamiento Ha sido un suicidio A ver si me dispara Bueno, pues nada Ahora cuando Les están haciendo A nosotros Venga, para de grafite ¡No los mateis! Las celdas mueren Que en el se enfundan no mueren Bueno, estábamos a la última ¿Qué para qué te puedo jugar? No, no, no Bueno, ahora me voy a entrenar aquí Ya no han visto celdas Cuando Cuando se abran las celdas Que me han visto Todos andando sin ca... Uy Que odio, o sea que era su, eh Que me han visto, sí Sin cambio de celdas ni desvíos Bueno, salgo ¿Cómo? Venga, agachad de espalda Yo creo que van a morir esta vez Sin cambio de celdas ni desvíos Un rebelión Sí, sí Se ha sido muy rápido Yo creo que está otra vez descompensado Que hay Muchos cerros Quien se enfundan más mueren Y... Que salga de celdas mueren Y poco policial Vamos a un... Vamos a un... Sí, cuatro o diez Eh... Ok Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Pero... Las celdas Todos andando Sin cambio ni desvíos Entre puertas dobles Eh... Espero os haya gustado El vídeo Eh... Se me ha caos sin apuntar, tío Gracias por verlo Eh... Quien no salga en el minuto 7 morirá Si os ha gustado... He dicho andando, sas Si os ha gustado... Dale a mi ghost Que es gratis En tres En dos En uno En comentar En los comentarios Que también es gratis Y suscribiros al canal Eh... Que también es gratis Y bueno, como... Vale, piña en medio Agachados Viene siendo habitual Eh... Ahora se despedirá... Mi muñeca Cuidado de atrás Pues eso Dale a me gusta Comenzar Suscribiros Y todo Agachados en tiña combat Agachados en tiña combat Sin desvíos Venga ya, tío Y le he dado al otro Buah Me ha dado a mí Bueno Me ha dado aquí Me ha dado, friki Terroristas ganan Jajajajaja Llevo ganar Pues eso Muñeco Sal y despídete Me voy a salir de esta pantalla Con ruido Con ruido Voy a decir que ahora vuelvo Sorry tío Tizo Que le fui a dar al otro Y te di a ti Al otro que se escapó No pasa nada, eh Que ahora vuelvo En un momentito, va Me cago en la mano Vale Vale tío Tizo comfort Pues seré Mollows Le mando un saludo por cierto A Mollows Que hay que decir que le molan Mis videos No se lo agradezco Me alegro que le molen Bueno Ahora ya aquí más tranquilito Si Dadle a el me gusta Si os ha gustado el video Comentadnos los comentarios suscribiros al canal Y nada más Como viene siendo Bueno, aquí están todos mis amigos No sé, pero Que tienen este juego, pero Creo que es No, son amigos No sé Bueno, le mando mal el saludo a VitoXHD A Mario Pony Oli, que amé Oeren, tipo Es Michael A Ferator, la Fator Gracias, los gracias, por Dios A Bruce Willis, Modloss Que ya se lo había dado, y a Carly Carly es el que ha hecho el mapa Y yo lo agradezco muchísimo Y yo creo que más de la De la hermandad fénix Se lo agradezco igualmente Pues ahora ya sí, que me enrollo con Tres de pipas, muñeca Sal Propagar La palabra de la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y Adiós Y Y Y Gracias por ver el video.